Fuimos luna, luz en la oscuridad Corre mientras silban canciones viejas En otro tiempo y con otra luz Al otro idioma me levanté Aquí y ya no sé Pedir, pedir se me olvidó Decir que lo así Pedir que tal Pedir, pedir se me olvidó Pedir, pedir se me olvidó En otro tiempo y con otra voz Cuanto otra frase Quiero volver Pedir, pedir se me olvidó 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 Gracias por ver el video